Y es Cineus, las noticias eurovisivas en Eurovisión Sound, con Pablo Palomero y Hugo Carabaña. Estas son las noticias eurovisivas de esta semana. Raiden Tan Sugueiras, Rigoberta Bandini y Azúcar Moreno entre los posibles nombres elegidos para el Benidorm Fest 2022. Estamos a punto de conocer por fin los nombres de los 12 participantes en el Benidorm Fest 2022. Y este fin de semana, con información fuente discográfica, en los normas han revelado algunos posibles nombres elegidos por el RTVE. Entre esos nombres encontraríamos artistas que llevan sonando durante meses, como es el caso de Raiden, Tan Sugueiras o Berry Brava. Otro nombre destacado en esa lista es Niña Polaca. Dos bombazos se encuentran en esa lista de seis artistas que ha desvelado en el programa. Uno es Rigoberta Bandini, pedida durante meses por los fans como participantes, y otro es el posible regreso de Azúcar Moreno al festival como participantes del Benidorm Fest. Nuevos detalles de las preselecciones de Albania, Eslovenia, Bulgaria, Italia, Suecia, Chequia, Lituania y Estonia. Continuamos conociendo nuevos detalles de las diferentes preselecciones. Y esta semana, Albania ha desvelado las canciones de los 20 participantes del Festival Ikenge, en las que, de momento, se alza como favorito Alvan Rasmusjad con Teje. En Eslovenia, se ha celebrado la primera batalla semanal del EMA Fresh 2021, y ya conocemos los tres primeros artistas que estarán en las semifinales en directo en enero. Bulgaria, por su parte, ha presentado Intention, el tema con el que Intelligent Music Project representará al país en Turín, que ha sido el primer tema de Eurovisión 2022 en conocerse. La Rai Italiana ha desvelado el nombre de 22 artistas B que participarán en San Remo 2022. En la lista encontramos nombres conocidos como Mahmoud, Fabrizio Moro o la española Ana Mena. En Suecia, la SVT ha desvelado los últimos 14 participantes del Melody Festival en 2022, entre los que destacan el regreso de Anna Bergendahl y Robin Benstow. Chequia ha desvelado los nombres de los siete finalistas del IST-Chez 2022, y ahora el público y jurado deberán elegir al representante del país en Turín, que se conocerá el día 16 de diciembre. Derup ha descartado en Lituania su participación en el Pabando Snaujo 2022, tras jugar del Pizze hace unos días. En nada conoceremos los artistas seleccionados de este año. La ERR Sonia ha celebrado la tercera eliminatoria del Estilaúl 2022, en la que Estefan, Elina Neysayeva, Ana Salene, Alabama Watchdog y Marilyn Mark han logrado su pase directo a las semifinales de febrero. La RAI no desvelará a los presentadores de Eurovisión 2022 hasta después de San Remo. El director de RAI 1, Estefano Coletta, habla esta semana de los objetivos alcanzados por la televisión italiana en 2021, con respecto a la audiencia y los muchos proyectos listos para ser emitidos en los próximos meses. Sobre el Festival de Eurovisión, el directivo de la cadena pública italiana dijo que una vez elegida la sede y el concepto que tendrá la escenografía, que están ahora mismo centrados en la parte más editorial, que incluye a los presentadores de las galas, pero que tendremos que esperar para conocerlo. La prioridad de la cadena ahora mismo es el San Remo, y una vez pase el Festival, se centrarán 100% en Eurovisión. Estas son las 10 canciones de Eurovisión 2021 más reproducidas a nivel mundial. Estamos a finales de año y tenemos datos y ranking en todos los aspectos, y en Eurovisión no podemos ser menos. Por eso, la página oficial de Eurovisión ha presentado esta semana los 10 temas de Eurovisión 2021 más reproducidos de este año. Entre las canciones encontramos algunas de las favoritas de este año. El top 3 está formado por Blind Channel de Finlandia, Go Up de Ucrania y Maneskin, ganadores de Eurovisión que lideran con casi 300 millones de reproducciones de su sitio Eboni. Puedes repasar la lista completa en ISTplus.es. Repasa todas estas noticias y muchas más en EurovisiónSound.es y ISTplus.es.